Me dicen, hablando del tema de la energía solar, que hay ciertas pinturas que pueden, petróleo en otras palabras, que hay algunas pinturas, decía, que pueden aprovechar la energía solar del frente de un edificio para generar parte de la energía de ese edificio o usarse para cargar la batería de los teléfonos. Bien, cuando se acabe el petróleo vamos a poder subir filmaciones de nosotros comiendo latas de comida de perro a Instagram. Bárbaro. Usted está cayendo en una trampa de pensamiento muy común, no se sienta mal, que la he visto en filosofía, en religión, en política, hasta en aperturas de ajedrez. Entonces, funciona así. Usted empieza a jugar al ajedrez, es un principiante. Aprende un gambito que es muy divertido y que le permite ganar muchas partidas contra otros jugadores principiantes. Bien. Mejora, empieza a jugar contra rivales más fuertes y ese gambito ya no le sirve. Se encuentra con un rival más fuerte que lo refuta fácilmente. Entonces, dice, ah, tengo que encontrar qué hacer si me juega en esta línea. Y lo sigue probando mientras siga obteniendo algunos resultados. Y se encuentra con otra línea perdedora. Y otra, y otra, y otra. Entonces, dice, ah, tengo que encontrar una línea para esta variante. Tengo que encontrar una refutación de esta otra variante. Tengo que encontrar una refutación para esta variante. Tengo que encontrar una refutación para esta variante. No. Lo que tiene que hacer es dejar de jugar esa porquería y hacerse otro repertorio de apertura mejor, más eficiente. Esta trampa, repito, la veo en todas partes. Me queda atrapado con lo que simplemente es una mala idea. ¿Por qué seguir intentando hacer funcionar la energía solar si está visto que no funciona? ¿Por qué no invertir recursos intelectuales, recursos económicos en otras cosas que son mucho, pero mucho más prometedoras? ¿Qué le da sentido a mi vida? Me dicen, ya que no creo en otra vida después de esta. Venga, hay una cuestión, hay un consejo que se suele dar, que es no quedarte con las pequeñas cosas, ver la foto grande. Este es un consejo habitual. Bueno, no te enfoques en tus pequeños problemas cotidianos, mirá la foto grande. Ese consejo tiene un serio problema que presupone una visión optimista del mundo, una visión optimista de la realidad, donde los males están en las pequeñas cosas, pero la foto grande es buena. Entonces, cuando vos estás obnubilado por los pequeños males de la vida cotidiana, enfócate en la foto grande. Mirá el universo, mirá el infinito, mirá el... Bueno, si uno es un pesimista, lo mejor que puede hacer es exactamente lo contrario. Lo mejor que puede hacer es no ver la foto grande. Es enfocarse en las pequeñas cosas, enfocarse en la actividad cotidiana, en lo que está haciendo acá y ahora. Porque ahí es donde va a encontrar algo que tenga sentido. No vea la foto grande, o sea, no vea el universo, no vea la historia. Enfóquense acá y ahora en lo que está haciendo. Eso es lo que realmente... Por lo menos así es como vivo yo mi vida, así es como le busco sentido a mi vida. No veo la foto grande, me enfoco en lo que estoy haciendo acá y ahora. Me hablan de la paradoja de la teletransportación. Me dicen, yo creo que la persona que sale del otro lado de la máquina es otra distinta a la que entró o murió. Aunque para el resto del mundo siga siendo la misma persona. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí en el teletransportador de Star Wars, de Star Wars no, de Star Trek, a mí no me meten ni a punta de pistola. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con usted, la persona en la teletransportación, la persona muere y el que sale del otro lado de la máquina es otro, es otra persona. Hay un caso hipotético vinculado a esto, que es que pasa si la teletransportación falla y sale una persona del otro lado, pero el que estaba de este lado no desapareció, no se desintegró. Pero esa es la situación que termina, en la versión que me contaron a mí, termina con un chiste que viene alguien con un hacha y le dice, lo voy a tener que desintegrar a mano. Pero, ok, dejando esa broma, el asunto es ese. Si puede pasar esto, que la persona no se desintegre y sin embargo aparezca el otro del otro lado, quiere decir que es otro. Porque, al seguir existiendo la persona original, nos parece claramente que el que aparece del otro lado de la máquina es otra persona y cuando lo vemos en Star Trek, donde esta persona se desintegra y aparece la otra, no. Nos parece que es la misma persona. ¿Por qué? Y voy a ir cortando por acá, nos estamos viendo. Hasta la próxima. One of the things most people notice about progressive characters is that they're always villains. No matter how much the writer tries to paint the protagonist as a hero, the characters' actions end up looking villainous. The characters are selfish, narcissistic, cruel, power-hungry, and incredibly bigoted. If you go down the line of their premier characters, you'll find at least two of those traits, and they're always presented as good things. Now, when people like me point this out, we get called istaphobes and Uncle Toms and borderline white supremacists, but never wrong because we're not. This is how many progressives write characters. They're basically villains. We've seen this with the Batwoman TV show. We've seen this with WandaVision. I've gotten numerous reviews of comics where the people we're supposed to be rooting for are terrible people. So, what happens when one of them writes a villain? Well, if that villain's a straight white man, they're written as evil because straight white men are inherently evil. Duh. But if the villain is not a straight white man, then SJW see that villain as a hero. Not an anti-hero. Not even an anti-villain. But literally a hero. Someone who's doing the right thing, no matter what. We saw this with macho man Abby Savage and most recently in Falcon and Winter Soldier with the terrorist Carly being presented as doing the right thing by murdering people. The reason we see this is because these people, these SJW writers, are projecting their views into the characters. The character is nothing more than a mouthpiece and SJWs don't realize that they are the villains. Pero le ruego me disculpe. Tengo que suicidarme. Que tenga un buen día. Igualmente.